Vive Grandes Historias Vive Grandes Historias En Guanajuato A través de Turística TV En Guanajuato Bueno, llegamos a este viaje por Guanajuato Un recorrido en Cuatrimoto con Raúl Jaramillo ¿Cómo estás? Muy bien mi estimado, gracias, qué gusto estar aquí Un gusto conocerte y muchas gracias por esta experiencia Que está increíble y la gente tiene que vivirla ¿Dónde pueden encontrarte y de qué trata este recorrido? Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales Digo, tanto TripAdvisor, Facebook, Instagram, TikTok Y el sitio web como Turismo Alternativo en Guanajuato Por acá dejamos un poquito las redes GTV Alternativo o completo Turismo Alternativo en Guanajuato ¿Qué hacemos? Hacemos una manera diferente de conocer la ciudad Guanajuato es una ciudad patrimonio de la humanidad Con mucho tema cultural Pero cuando combinamos las cuatrimotos Ya sean en opciones de 3, de 4, de 6 horas Vamos entendiendo esta ciudad Porque acabamos de recorrer las calles, las callesitas y los callejones Pero también empezamos a entrar en la naturaleza Es esta combinación entre uno y otro Que bueno, te la pasas increíble ¡Gracias! 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 Aquí estamos en un lugar importante para los guanajuatenses Es el Cerro de la Bufa de los Picachos Y aquí festejamos el día 31 de julio a San Ignacio Loyola Nuestro primer patrón La primera santidad a la que se le encarga la ciudad Recordemos Guanajuato es una ciudad minera Y pues bueno, fue creciendo conforme a los años Entonces en este lugar se hace una fiesta en esa fecha Ese día es una fiesta increíble Es una fiesta popular guanajuatense Bienvenidos todos Pero aquí tenemos 20 mil personas que ese día bajan a convivir La cuestión de la verbena La cuestión de la convivencia, la tradición Y pues bueno, es increíble el lugar Sí, claro, la verdad es que está espectacular Es un lugar increíble el Cerro de los Picachos de la Bufa Lo que estamos viendo es un lugar donde realizamos rapel Donde hay rutas de escalada Realmente es el contacto con la naturaleza Es un lugar donde en la mañana escuchamos águilas Escuchamos halcones Escuchamos la gran cantidad de fauna que tenemos Y pues bueno, invitadísimos a que realicemos un rapel Ya sea de 35, de 45 metros O si somos más deportistas Pues bueno, empezar en el tema de la escalada Y la aventura pegada a la piedra La gente entonces no tiene que tener experiencia Tu madre les explica si pueden venir despacito, rápido Al principio si no conocen despacito Pero ya que estás arriba, le empiezas a acelerar Para nosotros y en cualquier grupo La velocidad es la del más lento Entonces no te vamos a presionar El tema es que vayamos agarrando la confianza Y te vamos a llevar lógicamente por caminos siempre seguros Y muy identificados para nosotros ¿Cuáles son los puntos principales que tocan en este recorrido? Mira, nos paramos en un lugar que está del otro lado Ahorita la van a tomar por ahí un paneo Que es la mina de rayas La mina de rayas es la primer mina de Guanajuato Es un minador increíble solito Realmente vamos pocos ahí La mayoría de la gente se va a otros lados Nuestra segunda parada es A esta altura donde estamos En el Cerro de las Comadres Estamos viendo Guanajuato ya fuera de la ciudad En un lugar que bueno, se vuelve mágico Por las piedras, por el encanto, por el entorno Y nuestra tercera parada Si es el tour de cuatro horas Ya es adentro de la sierra Un pueblo minero que demore de nombre el Monte San Nicolás Y si bien decidimos la opción de seis horas Todavía subimos a la sierra Para tener una comida exquisita En alguno de los restaurantes que tenemos en la sierra ¿O sea que son dos recorridos? ¿Uno de cuatro horas y uno de seis horas? Hasta de tres Tenemos el de tres, el de cuatro y el de seis Bueno pues está increíble Yo te agradezco Porque la verdad esta experiencia Estuvo increíble Todavía nos falta un rato Pero pues invita a la gente A que vayan con ustedes A dar estos recorridos Claro, que nos sigan En nuestras redes sociales Digo, Facebook está como Turismo Alternativo en Guanajuato Igual que en TikTok Lo que es Instagram Está como GTO Alternativo Y lógicamente nuestra página Que ahí pueden utilizar y comprar Si está disponible Está para que lo compren Que es completo Triple W Turismo Alternativo en Guanajuato Pues vénganse a Guanajuato Y con nuestros amigos de Turismo Alternativo En Guanajuato Vive Grandes Historias Vive Grandes Historias A través de Turística TV